Bueno, hoy voy a inventar dos palabras nuevas. La primera es motomosca. Es una mosca que va demasiado rápido. Y la segunda la voy a pensar. Y la segunda, la segunda es buscachungos. Es una persona estúpida que va buscando a otras para bronca. Y yo creo que por hoy es suficiente. Añadiré más palabras al bloque. Estos llenos de chavales.